que está en Nueva York, mirá que ciudad, y que nos cuente rápidamente cómo está la cosa allá, igual esta noticia que nos alegra que nos van a donar, o van a donar 25 millones de dosis a todo el mundo cuánto nos tocaría acá. ¿Cómo andás, Mauricio? ¿Cómo andás, Ale? Buenas tardes. Coincidimos alguna vez en los Emmy. Exactamente. Fuimos tornadoes en los Emmy. Nos ganó un programa bélgica. Exactamente, y en el after party también, en la confitería esa arriba. Que terminamos con De Joda, chupando con Santoro. ¿Te acuerdas el que trabajó en una serie? Rodrigo Santoro. Sí, famoso. Rodrigo Santoro. Rodrigo Santoro. El que hizo De Jerjes en 300. Exacto. ¿Viste la película de 300 que vino de Jerjes y estaba con Rodrigo Santoro? No se parecía. No, no se parecía. Para nada. Y después terminamos con unas chicas en el hotel. No, 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 no. Epa, epa. A tomar algo, a tomar algo, a tomar algo. Está casado. A tomar algo. Nadie pensó mal. Ay, no, no quiero escuchar. ¿Sabés que tenés un aire a Jack Nicholson? Te dijeron, ¿no? Joven. ¿En serio? Bueno, no tan joven. Pero bueno, me faltaría que me den un asiento al lado de la cancha de los Eldeos Lakers, ¿no? Claro. Para Jack Nicholson. Escuchame, loco. ¿Y cuánto hace que vivís ahí vos? ¿Cómo es tu vida? Contame. 20 años, 20 años. Me vine de mi querido General Belgrano y bueno, hacer cualquier cosa, pero obviamente nosotros tenemos radio en mi pueblo, así que toda la vida haciendo radio. ¿Sos de Colonia, General Belgrano, la de Soldán? No, no. General Belgrano, provincia de Buenos Aires, el pueblo de los Capria. Ah, claro. Del Mago y de... Ahí, Sarquita Capital, 150 kilómetros. Che, qué lindo. ¿Dónde estás parado ahí? Abre, acá estamos cagados de frío, con quilombo, no nos vacunan. Hace calor, te cuento que estoy transpirando, te digo. Hace como 26, 27 grados. Estoy en Estaten Island, en los suburbios, se podría decir. Acá hay una farmacia que está vacunando en este momento. No quiero entrar porque la gente se pone nerviosa, ¿sabés? Pero bueno, acá hay vacunación por todos lados. Escuchame una cosa, contame esto. Si yo voy ahí atrás, ahí se veía Giray de Walgreens. Ahí. Si yo entro esa vacuna ahora, suponte que yo estaciono el auto, me meto en esa vacuna con mi DNI o con mi pasaporte, ¿me vacunan? Exactamente. Te dan la de Johnson & Johnson o si te quedás más de 20 días, te dan Pfizer o Moderna. O sea, eso lo elegís vos. Si yo estoy ahí ahora, en 20 minutos estoy vacunado. Exactamente. Exactamente. Muy fácil. Acá hay por todos lados. Mauricio, ¿podés elegir? Claro. ¿Y si te quedás varios días? Sí. Salvo que sea, por ejemplo, en la entrada de los subtes, en aquellos buses que hay por toda la ciudad, que ahí sí solamente tienen la de Johnson & Johnson porque no es una cuestión de logística por el frío. Pero en los lugares que están más preparados podés elegir la vacuna. Bueno, ¿qué se sabe de las vacunas que van a donar? Bueno, a ver, ya Biden lo dijo hace dos semanas atrás que va a donar 80 millones de vacunas, 60 que no usó de Oxford-AstraZeneca, que no fue aprobada nunca, y 20 más que regaló de Pfizer y Moderna. Así que, de pronto puede venir Pfizer a Argentina, ¿no? Finalmente. Pero te cuento que de esas 80 millones de vacunas va a regalar hoy salió el comunicado de la Casa Blanca 20 millones, el 25%, pero para la zona de Latinoamérica y Centroamérica van solamente 6 millones, e incluso en prácticamente todos los países, Paraguay, Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, todo Centroamérica, incluso parte del Caribe con República Dominicana. Así que, de pronto, por ahí no van a ser tantas vacunas, lo que va a distribuir el sistema COVAX, que es a quien se la está dando Estados Unidos. Ahora, todavía le van a quedar 60 millones más, así que me parece que eso va a ser progresivo y va a seguir dando justamente a Estados Unidos, porque Biden ya dijo, nos hablamos entre todos o si no, vamos a tener un problema, ¿no? Solo con lo que le sobra se podría vacunar toda Argentina. Qué barbaridad. Escuchame, lo último que te pregunto desde ahí. ¿Ese barrio qué es? ¿Un barrio clase media, laburante, Staten Island, me decía? Acá estamos los ricos, ¿eh? No, es, mirá, vos seguramente habrás visto el Estado de la Libertad, la cruz de un ferry, uno pasa por el ferry para el Estado de la Libertad, bueno, uno llega a Staten Island, justamente, que es uno de los cinco bores de Nueva York, está el Bronx, Queens, Manhattan, Brooklyn y Staten Island. Así que es un suburbio bastante lindo, bastante acomodado. Este lugar, mirá, te voy a dar un dato que te va a interesar. Staten Island tuvo la primer cancha de tenis de Estados Unidos y el primer torneo se hizo acá en Staten Island. ¿Por qué? Porque era zona de quintas y aquellos ingleses, sobre todo, que querían vacacionar, venían a Staten Island y jugaban acá mucho antes de que empezara el US Open. ¿El US Open está por ahí? Está en Queens. Está como a 30 kilómetros, más o menos, que, bueno, ya está entregando acreditaciones. Así que este año va a ser a full, seguramente, y va a ser con gente, como todo. Claro, con gente vacunada, Ale. Voy a ir, eh. Ya están aceptando la gente vacunada. Esto es en septiembre, me manda a ESPN. Si llego, no sé si no juego a la quali, ¿eh? Tengo que ver un poquitito. Quiero algo como estoy. Un día muy interesante. Vas a tener mucha gente. Un abrazo grande. Gracias por este rato. Chao, Ale. Chao, querido. Muchas gracias. Bueno, un placer tenerlo allí a nuestro compañero en Estados Unidos. Tengo a Celia Antonini, que es brillante en su pensamiento.